y otra vez aquí el ds le tenemos un vídeo un súper vídeo hoy te vamos a enseñar cómo hacer o cómo puedes acomodar tu fórmula para los nuevos djs o para personas que tienen a su esposa que dicen que hay que ponga mi esposa o algo y si le tienes un fórmula fuentes un fórmula a tu señora es mani y no hay no que es para comprar el fórmula y todos esos es dinero pero a cada evento yo normal con el dj lo re junto con día lo rentó para que no sea caro a la gente lo renta a 450 por dos horas de fotos ilimitadas o te voy a enseñar mi printer si miras aquí tengo mi fórmula este como miras yo lo hice la tableta yo la compré las nuevas en esto yo lo hice en la razón que digo que yo lo hice porque son bien caros caros o valen hasta tres mil dólares y bueno si yo trabajo en carpintería yo lo puedo hacer yo lo hago aquí lo tengo como miras a la gente le gusta se le prende la luz yo lo hice y te voy a enseñar la frente al que yo uso esta printer muchos usan una printer más chiquita pero a mí me gusta esta printer te voy a explicar por qué me gusta es una printer una dnp y este es el número de la provincia para si te quieres comprar un igual te voy a explicar un poco acabamos el vídeo más exacto es para enseñarte cómo conectar el dnp que es wireless wifi wireless porque antes usaba uno diferente y me trabajaba bien pero a veces tenía problemitas de que no se quería conectar o algo y lo bueno que siempre pongo mi morro y mi morro es tú sabes como él aquí los morros son cabrones aquí lo tenemos conectado cuando lo conectas todo será en unos minutos creo que un par de minutos o no sé cuánto te va a aumentar esta foto que esta foto significa aquí que ya está el wireless conectado con la printer y que ya está red y aquí lo tenemos normal te viene cuando lo compras te viene el wireless te viene este cablecito que es un usb conectarlo lo conectas aquí en la de en la en la printer tiene el botón para apagar y tiene el power por el power de la luz para el para la frente también viene el cablecito para que le des power al guardar eso ya lo tenemos conectado ya está todo prendido como te digo cuando lo conectas dura un tiempo y cuando también de esta foto se dedica que ya está listo vamos a ir aquí al al forbo vas a ser in con ese wifi no tengo conectado mi wifi de la casa pero si miras aquí este de aquí este es el wifi de ahí el wireless solo conectamos está conectado ahora te voy a enseñar la app que yo uso para el forbo a mí me gusta a mí me gusta muchos usan diferentes casi la mayoría de las apps es lo mismo pero este es diferente a mí me gusta esta samaluma aquí tengo digamos que tengo este evento ya siempre pones eventos es un evento nuevo son los eventos a mí que estaba jugando con ella para ya tengo años haciéndolo pero esto lo acabo de comprar apenas hace un en word lo que voy a comprar hace unos par de días y me gustó porque es la misma marca que la frente trabaja mejor eso como digamos que tengo este este ya lo dice ser y mira este le pones lunch vas a printer y aquí te da opciones no te voy a enseñar la app también como trabaja aquí me dice printer ves que te dice para dos fotos de rollos normal cuando la compras solamente te dice cuatro por seis no tiene el de arriba ahorita te voy a enseñar cómo conectar lo paquete que salga también el yo me estresé un poco y hasta que le entendí bien pero digamos cuatro por seis vamos a vamos a vamos a donde empiezo a la aplicación que yo uso normal este es el ser y aquí te dice como que quieres que se mire en la pantalla le puedes poner nombres pero yo no le puse nombres en vez de no mal le pongo una foto o le pongo algo que combine con con el evento me tienes le puse estos como miras yo normal le puedes poner cuatro por seis a mí en dos por dos por seis que es como un solo strip y te da un solo un solo foto parecidos yo le pongo cuatro por seis así y le cambio las fotos para cuando te salgan dos strips que salen dos estrés pero te salen con fotos mestreadas me tienes fotos diferentes para que no se parezcan igual aquí te da todas las opciones de esto te da los demás vídeo todo pero yo no mal tengo pura foto como es un foro por lo tengo pura foto cuánto tiempo quieres que te tarde una foto a la otra también te da background si quieres poner un background lo puedes apagar como gustes ese background te da colores o algo aquí te da como opciones si lo quieres en colores todos yo nomás le pongo una solo normal y le pongo cycle true se le pone el x de yes te va a salir todo esto para que el de la foto le esté cambiando pero es más enredijoso yo simplemente lo pongo básico le pones es muy skin yo normal lo pongo a tres para cuando se tome la foto las caras salgan bien si la gente tiene pimpos o algo que no le salgan los marcas en la cara no le salen le puedes poner pros pero normal yo los pros los pongo tengo mi caja de los por no me gusta poner estos pros aquí te da para que cuando te hagas para atrás o para adelante le puedes mover para que la foto salga bien aquí te dice de la printer que printe que foto quieres cuatro por seis o dos por seis yo le puse dos por seis cuántas fotos quieres que salgan esto es por email si quieres mandarte lo por email si queremos no por algo como quieres compartirlo cuánto tiempo quieres que la cuando esté el screen cuánto tiempo quieres que el screen se ponga de vuelta para atrás listo este es hablar como para donde estás el foro para hablar ya lo tengo ya lo tengo será le das para adelante sigue dando un claim si quieres como que el el del foro que te diga como lo puedes poner si no pues así lo dejas y ahí está como ves vamos a ver aquí tenemos así lo tengo yo mejor o te vas a mirar algo posiblemente la primera vez como ya le puse que era dos por seis ya me tiene la foto o si no me va a preguntar me va a preguntar la primera vez me va a preguntar la primera vez si ya quiero quiero cambiarle o quiero dejarlo así como ves todo está igual otro se mira las tres fotos me gusta esta y esto te voy a enseñar tengo la luz apagada poquito pues está poquito más pero no quiero ponerla mucho porque como estoy grabando no quiero prender mucho la luz y como ves se va la otra razón de que tengo la tableta acostada es que la foto sale más larga mira ya hice print te da opciones de mandarlos y te digo ahora te vas a mirar aquí se tarda unos segunditos y ahorita te lo avienta normal el otro que el otro el otro estaba poquito más rápido este se tarda unos segunditos poquito más tarde pero te trabaja bien ahora te voy a enseñar cómo hacerlo que salgan los dos porque te digo normal me daba cuatro por seis no me daba no me daba la otra si miras me dio dos strips como te digo es buena inversión para si quieres poner a tu esposa mira como miras salen dos similares el marco es el mismo pero las fotos son mezcladas para que salgan ya cuando le ponen la luz le ponen su background o algo se mira mejor la foto ok aquí te voy a enseñar digo normal cuando yo lo puse nada más me daba la opción de cuatro por seis no me daba la opción de de la de mira el dos por seis so vas aquí como mira yo ya lo tenía es un código ahorita te lo voy a poner creo que cuando haga el video te le voy a poner el código con cual código ponerlo le pones el código arriba y te da aquí so ya cuando vas aquí le pones un código este código mira el código ahí arriba lo miras este código lo pones en safari y le pones buscar para que te lo de y ya cuando le pones allí te abre aquí so aquí tiene la printer o te da la opción que quieres aquí como miras yo lo tengo aquí le pones print setting y miras aquí aquí te da dos opciones te dice como quieres la foto glossy american default o quieres cuatro por seis o seis por dos pero yo le tengo los dos para que me de los dos ya no le pongo safe este es el número que tienes que ponerle ahí arriba si quieres tienes un dj es buena inversión del foro buena inversión si sale caro la printer cuando yo la compré me costó mil cien ahorita creo que están poquito más caras la tableta las tabletas te valen como mil dólares o 600 o algo así no sé pero el stand un stand si te sale como dos mil tres mil dólares depende del stand que compres pero como te digo yo lo hice mira te voy a poner un poquito para atrás yo lo hice voy a prenderle la luz no está mal no está mal yo lo hice para hacerlo uno no es no es malo y como te digo ahí tengo el el foro bus o normal el foro bus se mira así adentro de la casa deja prenderle la luz un poco más a veces no se miras normal le pongo el setup así lo pongo así pongo la mesa con los props aquí enfrente una mesita de que es como 24 por 48 y pongo mi printer por un lado como mesa yo lo tengo irá cualquier pregunta que pregunta que tengas o algo dime y yo te digo cómo conectarlo te digo es buena inversión si eres un DJ y a veces tienes a tu señora un chavito un chavo grande ya de 10-15 años y sabes que dile al morro si el morro quiere ganarse una feria tú cómprale esto cómprale esto llévalo al morro y se gana una feria te digo yo a mi morro me lo llevo normal yo cobro de 450 para arriba y lo compartimos la feria con los dos con el morro aparte de que yo gano del DJ del baile en las nubes es un morro ya tiene 18 años pero pues está en la casa que se está estudiando y le doy le doy siempre su feria 200 250 nomás por estar allí mirando el foro yo lo tengo conectado yo uso LomoBook como ves aquí se irá es este LomoBook es el que use yo estoy de aquí lo puedes bajar y te digo tienes como miraste las fotos bien nuevo wireless y normal no tiene que estar tan lejos creo que lo más lejos que lo puedes tener de la tableta son como 6 pies pero normal el foro siempre lo tenemos cerca los dos cualquier pregunta como te digo este es mi printer lo que me gusta la printer es porque le puedes meter rollo grande donde le metes mira aquí tengo mis cajitas de rollos tengo 3 es mi storage donde tengo todo mi DJ pero como miras tengo 3 cajas esas son las cajas que compro que según te da 700 por cada rollo pero trae 2 rollos cada uno entonces si le sacas cuenta en el momento no se toma mucho la pones a la gente la gente se tarda tiempo porque también te da la opción de mandarlo mandarlo a tu tabletas a tu teléfono a cualquiera le pones la gente se tarda un poco de tiempo a cada rollo facilito a cada rollo que la cajita te vale digamos que los más 200 300 dólares la cajita de rollos le puedes sacar por lo menos a la caja le puedes sacar hasta 5.000 6.000 dólares si sabes usarlo obvio que no vas a regalar foro porque no se tiene que regalar negocio es negocio y aquí lo tengo cualquier pregunta cualquier cosa que quieras hacer tú dime yo te digo pregúntame yo te contesto en veces a meter un poco en contestar porque no siempre estoy en youtube pero te digo buena inversión para si tienes a tu señora o tienes algo alguien que dices tú bueno si yo compro 450 le doy 150 a un morro o algo nomás para que esté ahí parado porque siempre tienes que tener a alguien cuidando y como te digo es buena buena inversión mira como te digo aquí lo tenemos obvio que le puedes cambiar todo cada vez yo tengo muchos eventos resulta con el foro pero como te digo le pones play ya después de que lo tienes será que lo tienes acomodado ya no tienes que ponerle ya no más la gente llega se pone sus pros le pachura el botón ahí listo te da tres fotos como miras aquí abajo te miras como se mira la foto viene la otra otra te voy a decir que está listo le pongo tú le pones cuánto tiempo tú quieres de cada foto a una foto para que la gente le dé tiempo agarrar su pro como miras aquí está el otro ya están las tres fotos aquí te va a dar tres opciones también te va a dar muchas opciones como qué es lo que quieres hacer quieres e-mail test instagram twitter airtrop o printer printer ya está solo ya está conectado al printer se supone que ya la printer te lo tiene te lo tiene que tirar ahorita la printer porque ya está conectado como te digo soltar un poco ya miraste ya está trabajando y te digo buena inversión si eres un dj o alguien quieres poner a tu esposa aquí ganes dinero extra buena inversión como ves aquí tenemos las fotos que tal ahí me dice si te gustó dale like suscríbete al canal cualquier pregunta me digo yo te puedo ayudar si ocupas que alguien te diga cómo para hacer tu photo boy tengo mi página también distinto una que es el mismo nombre arroba djsas oficial ahí me puedes encontrar cualquier pregunta yo te puedo ayudar te echo la mano para que hagas ferias digo estamos en estados unidos y cualquiera puede hacer dinero so ahí se cuidan y no se olviden suscribirse al canal si les gustó o algo ahí comenten cualquier pregunta ahí les ayudamos y muchas gracias ahí se cuidan